15 minutos faltan para las 9 de la mañana y hace un ratito les contaba que Charlie García va a tener su propia esquina en la ciudad de Nueva York. Esto tiene que ver con un aniversario que se cumple este año. El 5 de noviembre de este 20 a 23 se van a cumplir 40 años de la salida de un disco emblemático, un disco clave de la historia del rock nacional que es Clicks Modernos. Este disco, ustedes saben, fue grabado íntegramente en Nueva York y lo que termina siendo la esquina de Charlie García es la idea de un argentino fanático de Charlie que vive en Manhattan y que investigando descubrió la intersección de la calle donde Charlie en plena grabación del álbum, ya con el álbum casi terminado, no tenían tapa, inclusive el disco no tenía título. Esa es la intersección de Walker Street y Cortland Alley, esto es en Manhattan. Bueno, Charlie estaba grabando ahí con la producción de Joe Blaney, que también por primera vez trabajaba con Charlie García. Blaney venía de laburar con The Clash en Sandinista, un disco que a Charlie le había gustado mucho. Tiempo después trabajaría también con Keith Richards y Blaney después terminó siendo el ingeniero de sonido y coproductor de los grandes discos de García, Piano Bar, Parte de la Religión, Cómo Concieron Chicas, Alta Suciedad con Andrés, claro. Bueno, cambiame de tema, a ver, de este gran disco que es Clicks Modernos, para muchos vernos el mejor de Charlie, porque es Charlie dos años después de Serugirán. Charlie venía publicando un álbum por año. Agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor, no ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y en el Charlie viaja a Nueva York, donde ya estaba residiendo Pedro Aznar en Estados Unidos, desde hacía tiempo para tocar con Pat Metheny. Es más, Pedro Aznar es el motivo de la separación real de Serugirán. Muchos querían que Serugirán continuara después de aquellos estadios de obras y Charlie, ante la partida de Pedro, que dice, me voy a estudiar música a Berkeley y también tengo una oferta para tocar con Pat Metheny, un destacado guitarrista del jazz rock. Charlie siempre quedó impactado por la figura de Pedro Aznar como músico y Aznar toca los bajos de todo el álbum. En este disco, grabado íntegramente en Nueva York, donde Charlie tiene un tiempo de adaptación, donde compone tres canciones que son esenciales para lo que era el disco nuevo. Ya estaban Los Dinosaurios, que ya existía, ya la había estrenado presentando yendo a la cama al living. Ya estaba bancante ese defecto, que la iba a grabar con Rubén Vlades y que iba a ser más salsera. Y también estaba la idea que el disco tuviera un baterista, un baterista norteamericano, que probaron y que no le gustó a Charlie. Por ese motivo, Pedro Aznar le dice, ¿por qué no probás con una máquina de ritmos? Y bueno, termina saliendo, poné por favor la canción que sigue. No hay baterista en este disco, simplemente tenés una batería programada que también cambia el sonido y toma mayor distancia de aquello que había sido Cerú Girán. Con Ojar Moro y esa forma de tocar la batería, ¿no? Mirá cómo están los bajos de Pedro Aznar. La batería electrónica y esa audiencia de Neoyorquino. Esta canción se llama Nuevos Trapos. Así se iba a llamar el disco de Charlie, Nuevos Trapos. Hasta que un día salen a hacer fotos para el álbum, para el sobreinterno, con la idea de que se llame Nuevos Trapos. Y se sacan una foto en esta esquina, donde el 5 de noviembre se va a hacer formalmente a las 11 de la mañana, que fue a la hora en que se salió a la venta del disco acá en Argentina, había de fondo un graffiti que decía Modern Clicks. Era una ignota banda de Nueva York, con la que no pasaba demasiado. La escuché en Spotify, me generó curiosidad, una banda medio pedorra. Medio pedorra, medio pedorra. Y el disco que se iba a llamar Nuevos Trapos por esta canción que estamos escuchando de fondo. Es un disco donde Charlie era un narrador en primera persona de los nuevos tiempos y también la foto de los dinosaurios, como el pasado reciente. Los nuevos trapos que eran las nuevas tendencias. Él queda muy impactado con la Nueva York que se encuentra. De ahí compone tres temas que son esenciales para el disco en Nueva York, en plena grabación, que le cambian el disco por completo, que son el primero que escuchamos, que nos siguen pegando abajo, que es No me dejan salir y que es la canción que sigue porque para muchos es también símbolo de este disco. Porque para muchos es tango moderno. Esta letra y esta canción expresan esa grabación de Clips Modernos. Conozco esta ciudad, no es como los diarios desde allá. Y esa sociedad avanzada con la que se encuentra García en la ciudad, en Nueva York, en Manhattan. La dejamos para anunciarte que el 5 de noviembre se va a recrear esa tapa con ese graffiti de Modern Clips, el disco Clips Modernos, en Manhattan. Ojalá Charlie pueda estar ahí. Son 40 años de un disco que sigue sonando moderno. Lo disfrutamos a las 8.52. Ojalá Charlie pueda estar dos veces con la misma red.